26 de noviembre del año 2022, información de último minuto. Hablaremos el día de hoy, mexicanos, en torno a dos noticias en particular. La primera noticia tiene que ver con los huachicoleros, los famosos huachicoleros que siguen haciendo de las suyas, siguen con estas prácticas, prácticas perversas, y donde déjame decirles que les han llegado la hora a estos rufianes, y es que en este fin de semana se ha informado que seis huachicoleros fueron detenidos. También destacar la labor que ha hecho la Guardia Nacional. Hoy veremos las imágenes, los videos, todos los detalles. Segunda noticia, Genaro García Luna. Veremos lo que tuvo que decir en estas últimas horas el juez Brian Cogan, que será el juez que llevará al caso el juicio de Genaro García Luna el próximo año 2023. Se vienen cosas importantes, claves, y cosas que ponen a temblar a Felipe Calerón y no cosas. Los invitamos a que le empujen arriba, a que se suscriban al canal. Y arrancamos de esta manera, mexicanos. Caen cinco por huachicol allá en la Ciudad de México. Miramos entre detalles efectivos de las Secretarías de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Estado de México aseguraron 19 bidones con combustible de aparente procedencia ilícita y detuvieron a cinco personas que posiblemente los sustrajeron de una tomba clandestina en las calles de la colonia San Juan y Guadalupe, Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Mientras oficiales realizaban funciones de seguridad y vigilancia en la avenida Río de los Remedios, fueron informados por transeúntes del lugar que unos sujetos corrían portando lo que parecía, en este caso, armas de fuego, por lo que se aproximaron al sitio indicado. Llegaron los efectivos, solicitaron el apoyo, refiriéndoles que en la demarcación de la alcaldía había un domicilio en donde ingresaron unos sujetos que perseguían, por lo cual, en el marco de la colaboración entre ambas entidades, estamos hablando, en este caso, de la Ciudad de México y el Estado de México, realizaron estas labores de inspección en el área, lo cual derivó de lo siguiente. Aquí les tengo, aquí se los comparto, les comparto estas imágenes que informa aquí la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría del Estado de México. Y este fue el momento, finalmente, cuando hacen estas labores de inspección, hacen muy bien su chamba, eso sí hay que destacarlo. Ahorita, más adelante, veremos el tema que les comentaba de la Guardia Nacional. Y, bueno, aquí, mediante estos 16 bidones, pues, cargados con combustible de manera ilícita, ¿no? Que eso es algo que caracteriza muchísimo, en este caso, a los huachicoleros. Entonces, ahí lo tienen mexicanos, es parte de esta primera información, pero ahí no termina. Ya vimos a cinco personajes que cayeron, ¿no? Se suma uno más a la lista. En Tabasco, la 4T recupera un tractocamión con 60 mil litros de petróleo crudo de procedencia ilícita. Hay un detenido. Ahorita veremos las imágenes y lo que informó la Guardia Nacional desde su cuenta oficial. La 4T, a través de la Guardia Nacional, recuperó un tractocamión que transportaba alrededor de 60 mil litros de petróleo crudo de aparente procedencia ilícita. Derivado de este hecho, se logró la detención del conductor de la unidad al no poder acreditar la legal procedencia del hidrocarburo. Que eso ha ocurrido en muchas ocasiones, desde la llegada del presidente de la República, desde esta estrategia, esta implementación, un plan en contra del robo de combustible, muchas veces es uno de los requisitos fundamentales, el que el conductor acredite precisamente el hidrocarburo a su poder. Por medio de un comunicado, la Guardia Nacional detalló que la unidad fue interceptada a la altura del kilómetro 070 más 100 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Ahí agentes de la corporación visualizaron el tráiler, el cual se encontraba mal estacionado sobre el acotamiento con las luces apagadas y sin los señalamientos correspondientes. Y aquí ustedes pueden ver, finalmente, las imágenes que ha compartido. Aquí están los elementos de la Guardia Nacional. Camión. Ahí están los 60 mil litros de petróleo crudo. Aquí, inclusive, bueno, no se alcanza a percibir muy a detalle lo que es el conductor. Pero aquí, pues, importante, ¿no? Fundamental estas labores que se están haciendo. Aquí, inclusive, vemos los comentarios de las redes sociales. Excelente labor de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional hechos y no palabras. ¿Qué les parece, mexicanos? Les pudiéramos decir que seis pillos en ese fin de semana les ha llegado la hora por estar haciendo esta clase de prácticas, prácticas perversas. Y, bueno, no, no se lo perdonaron las autoridades. En otros temas, en más información. Fiscalía valida 21 testigos, agentes y cooperantes contra ex colaborador de Calderón. Mexicanos, si bien esta última semana, perdón, nosotros estamos muy al pendientes del caso Genaro García Luna, como un juez le había rechazado la petición a Genaro García Luna y a su defensa de retirarle estos cargos a García Luna por vínculos con las organizaciones. Tenía una estrategia entre manos la defensa de Genaro García Luna. Decía, no, ¿saben qué? Es que mi cliente ya nunca, nunca tuvo estos vínculos. No estuvo yendo de la mano de la organización de Sinaloa ni en el año 2019, ni en el año 2020, como dice la Fiscalía de Estados Unidos. Cuando la Fiscalía de Estados Unidos fue muy puntual y dijo del 2001 al año 2020, Genaro García Luna colaboró con la organización de Sinaloa y estando en prisión también lo hizo. Entonces aquí lo importante es esta noticia que ha informado a parte de la Fiscalía la determinación que tomaron. No le retiran los cargos, todo se estaría resolviendo en el juicio, pero vean aparte, 21 testigos. ¿Y quiénes serían? ¿Cuál es la idea que podríamos tener de quiénes estarían en medio del proceso? Miren, El exsecretario de Seguridad Público mexicano, Genaro García Luna, se llevó un revés del juez Brian Cogan, quien rechazó retirarle la moción contra estos cuatro cargos que tiene en su contra, además de revelarse que hay al menos 15 agentes y seis cooperantes que formarán parte del juicio en su contra. Fíjense nada más, la importancia, casi 21 testigos. Y hablamos mucho también del testigo que recientemente era exsecretario de Seguridad Pública allá en Aguascalientes. ¿Se acuerdan del tema del helicópterazo? Fue un tema que les dio mucho de qué hablar, donde este secretario iba también a formar parte del caso de Genaro García Luna y que ocurrieron esos hechos tan siniestros que dejaron mucho que pensar. Pues, Genaro García Luna no lo va a tener nada fácil, nada sencillo, ¿no? 21 testigos. Y aparte, aquí se los presento, juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el jurado será anónimo por seguridad. Decía Genaro García Luna y su defensa. ¿Por qué el jurado tiene que ser anónimo? Esto que están haciendo es simple y sencillamente están haciendo quedar mal a mi cliente. Le están diciendo que es culpable, que es alguien muy peligroso. No lo es. Genaro García Luna, alguien muy peligroso, alguien que tuvo vínculos en su momento con la organización de Sinaloa, pues evidentemente el jurado tiene que ser anónimo por temas de seguridad. El jurado puede llegar a ser inclusive amenazado. Por eso se toma esta determinación. Entonces, muy a la expectativa, muy al pendientes de este caso que inicia el próximo año 2023, enero del 23. Veremos, veremos cómo arranca todo este procedimiento en contra del exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Calerón, la mano derecha de Felipe Calerón y Nojosa. Así las cosas, mexicanos, en información de último minuto. Y como último tema, antes de despedirnos, mexicanos, recordarles el día de mañana, 27 de noviembre, la marcha, el informe del presidente de la República, comienza la marcha 9 de la mañana, Ángel de la Independencia, y va a terminar en el Zócalo Capitalino para escuchar el mensaje. Aquí inclusive lo comparte en su cuenta oficial el Gobierno de México. Acompáñanos a escuchar el mensaje del presidente López Obrador al terminar la marcha del pueblo de este domingo 27 de noviembre del 22 en el Zócalo, la Ciudad de México. Cuatro años de transformación, señala aquí la página del Gobierno. Y aquí también lo destaca Mario Delgado. Mucho han estado diciendo los opositores, no es que va a haber acarreados, es que están sacando la chequera desde el Gobierno, están sacando ahí mucho recurso, dinero del erario público, las tortas, los frutis y demás. Dice Mario Delgado, lo reto. Si ustedes creen que van a haber acarreados de por medio, documenten. Ahí hagan su chamba y exhiban si supuestamente va a haber acarreados. Sabemos que el pueblo de México tiene confianza en el actual presidente de la República y no dudará en salir a manifestar su apoyo. Pero bueno, aquí retando Mario Delgado lo que ya muchos de nosotros sabemos cuál será la estrategia de la oposición intentando desacreditar esta manifestación. Y como una breve noticia mexicanos antes de ya despedirnos por completo de la videoinformación, miren, resulta que Carol Loret de Mola que Latinus quiso dar a conocer una fake news diciendo que el gobierno Andrés Manuel López Obrador había solicitado un préstamo por 600 millones de dólares para programas sociales. Decían, no, es que ya no es suficiente el dinero que tiene México en esos momentos está en cifras rojas en la actual administración y por ende necesitan este préstamo para seguir con el apoyo a adultos mayores, para seguir con el apoyo a los jóvenes, el tema de la beca, pero todo fue una fake news, falso. El Banco Interamericano de Desarrollo desmintió que financie programas sociales del gobierno de México. Luego de que medios como Latinus difundieran que México solicitó recursos a dicho Banco Interamericano para financiar las pensiones del bienestar, el banco hizo declaración al respecto. Luego dice Loret, ¿por qué los ciudadanos, los mexicanos nos tachan de mentirosos? ¿no? Pues por esta clase de cosas. si vas a hacer un reportaje, si vas a documentar, hazlo de buena forma, ¿no? Y no nada más para servir intereses de unos cuantos que sabemos quién está detrás de Carlos Loret de Mola, el caso Roberto Madrazo y demás personajes, Silvano Orioles también exgobernador de Michoacán. ¿Ustedes qué esperan con esta clase de personajes, ¿no? Que se dicen ser periodistas acreditados, entre comillas. Bueno, así las cosas, mexicanos. Esa es la información del día de hoy, mexicanos, déjenos un comentario, su punto de vista en este fin de semana, en este día sábado. Que tengan un excelente día. Bendiciones para todos. Nos estaremos viendo en una próxima información.